Con el lema de Aguachica tienes la palabra, gobierno escucha, la Presidencia de Colombia promueve la realización de los diálogos regionales vinculantes para el Plan Nacional de Desarrollo que tendrá como epicentro del Magdalena Medio a la segunda ciudad del Cesar. La actividad está programada para el martes 27 de septiembre en el Coliseo de la Institución Educativa José María Campo Serrano a partir de las 8 de la mañana. En la invitación que circula en redes sociales se adjunta un link para quienes deseen participar de los diálogos se inscriban siguiendo las instrucciones. Además de sus datos personales, el ciudadano deberá escoger en cuál de las mesas del diálogo le gustaría participar. Son 10 líneas o temáticas incluyendo desde el ordenamiento territorial hasta los grupos étnicos y población LGBTIQ, entre otros. Lo que se ha visto hasta ahora por parte del Gobierno Nacional es una apertura que debe ser aprovechada por todos aquellos que están dispuestos a aportar para la construcción de un mejor país. Líderes de municipios del sur de Bolívar y el sur de Cesar han anunciado su participación en este encuentro para proponer con argumentos lato la creación de un nuevo departamento. Ese será uno de los temas que se espera cuente con mayor relevancia y atención del Gobierno Nacional. Aguachica tiene la palabra en los diálogos del Gobierno. El lugar ideal donde encontrarás detalles para cualquier ocasión. Contamos con líneas exclusivas en tecnología, hogar, belleza, deporte, viajes y además en Lili Pink variedad de trajes de baño, ropa interior, pijamas, cosmetiquería y ropa deportiva. Den, elige productos coreanos y lencería inigualable, calle Quinta, número 1392, carrera 14, número 534. Hoy y siempre, regala Joy, Korean Design y Lili Pink. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.